La NUX VOMICA La NUX VOMICA, la NUX VOMICA, es uno de los medicamentos importantes de la materia médica. En su patogenesia tiene multitud de síntomas, tanto a nivel mental, general y particular. Vamos a destacar los principales y haciendo énfasis en su núcleo y en los síntomas mentales. La NUX VOMICA se extrae de la semilla del Estrinus NUX VOMICA. Estas semillas presentan tres alcaloides importantes. Estos alcaloides son la estrigmina, la brucina y la igazurina, teniendo en mayor proporción la estrigmina y siendo su alcaloide más importante. El fruto del Estrinus NUX VOMICA tiene el tamaño de una naranja aproximadamente y dentro de cada fruto tiene unas 13-14 semillas. En cada semilla se encuentran estos alcaloides, de los cuales, como ya dijimos, el más importante es la estrigmina. La preparación se utiliza en las semillas ya secas, se introducen en alcohol para hacer por maceración en alcohol o también la misma trituración de las semillas secas. Se prepara la NUX VOMICA con las preparaciones homeopáticas que ya conocemos. Recordando un poco la acción de la estrigmina, esta produce una irritación principalmente de los centros nerviosos a nivel de bulbo y médula, en especial bulbo, aumentando la irritabilidad refleja. Como vamos a ver, esto va a producir una gran hipersensibilidad de estos pacientes debido a esta irritación de los centros nerviosos producidos por la estrigmina. Esta acción de este alcaloide va a producir una impresionabilidad en toda su sintomatología y de ahí va a radicar esa hipersensibilidad tanto física como moral. Si nosotros damos dosis elevadas a un paciente de estrigmina, va a producir una tensión muscular involuntaria, al más mínimo contacto o al más mínimo ruido que va aumentando progresivamente. Y si utilizamos dosis mayores, que pueden llegar a dosis tóxicas, van a producir verdaderos accesos paroxísicos, convulsivos, semejantes a los que conocemos en un cuadro clínico de tétanos. Los excitantes más comunes que conocemos en la vida diaria son el exceso de trabajo intelectual, el consumo de tóxicos corrientes, como conocemos el alcohol, el tabaco, las drogas, los excesos sexuales y tratamientos médicos a dosis muy fuertes. Los más utilizados son los purgantes en excesos. Pasando a los síntomas mentales, tenemos el núcleo de la nube fómbica, tanto a nivel mental, a nivel general y a nivel particular. A nivel mental, por la acción de su principal alcaloide, que es la estrigmina, va a producir la hipersensibilidad y la normatividad. A nivel general, vemos una característica especial que es el frío, pacientes friolentos, y a nivel de sistemas orgánicos, va a producir contracciones antiperistálticas. Vamos a destacar esto más adelante cuando veamos los síntomas particulares. La hipersensibilidad de la nube fómbica se produce tanto a factores externos como a factores internos. Dentro de los factores externos, tenemos factores atmosféricos, cambios de clima, pero especialmente el frío, factores tóxicos como los que veíamos, alcohol, drogas, estimulantes, y los factores sensoriales. Dentro de los factores internos que producen la hipersensibilidad, los principales son los emocionales y los semestésicos. La hipersensibilidad marcada hacia la música, muy fuerte, hacia cualquier contacto, los olores, los olores fuertes le pueden llegar a producir hasta desmayos, los ruidos pueden llegar a ser dolorosos a los oídos, no tolera la luz, la luz del sol o a la luz fuerte. También afectivamente es muy sensible, es afectuoso, sentimental, compasivo de los sufrimientos ajenas. Nube fómbica lo podemos ver como el jefe, como el patrón, donde siempre va a querer hacer su trabajo lo mejor que puede. Es una persona inquieta, es una persona que trabaja seguro y rápido en sus acciones. Llega a ser muy buen empleado, pero se llega a cansar, puede volverse violento, colérico, debido a su normatividad y a su exigencia en el trabajo y a los demás, especialmente a sus empleados. Se vuelve, debido a esta normatividad y a esta hipersensibilidad que son sus características en el núcleo, se vuelve a llegar muy obstinado, se vuelve terco. Esta hipersensibilidad no permite desviarse de esa normatividad que él mismo se ha trazado. Sobre esta línea recta no permite ningún desvío, ya sea a nivel mental o a nivel general o a nivel particular. Esta hipersensibilidad es producto directo de un marcado descenso del umbral de excitabilidad del sistema nervioso. Esta disminución del umbral de excitabilidad es el que en última instancia proporciona la base fundamental de su irritabilidad y de su agresividad. Ya que los estímulos que en otras personas pasan desapercibidos o sin mayores molestias, son percibidos intensa y perturbadoramente por el paciente de nux vómitos. Es sumamente irritable, colérico, violento, iracundo. Su carácter es ardiente, el temperamento es irritable, es impaciente, siempre está dispuesto a la ira, al rencor o al engaño. Iracible fácilmente, enrojece su cara y tiembla. También se pone irritable si lo llegan a contradecir o si lo interrumpen. La agresividad es la expresión de su irritabilidad. Si esta agresividad la manifiesta, ya sea física o verbalmente. Cuando la manifiesta verbalmente, el paciente se vuelve grosero, se vuelve obsceno. Cuando la manifiesta físicamente, pega, arroja las cosas, le dan deseos de matar con un cuchillo a sus familiares o a sus seres queridos, o a su amada esposa, o a arrojar al mismo hijo al fuego. Se vuelve extremadamente violenta. Otra manifestación de su agresividad es hacia sí mismo. Él habla de suicidio, pero nunca lo lleva a cabo porque le falta valor. Y estas ideas y pensamientos de suicidio lo hacen cuando su agresividad es dirigida hacia él mismo y cuando está aburrido y cansado de la vida. El rubro de trastornos FORS de la anusfómica es bastante importante. Uno de los principales es el trastorno por anticipación. Trastornos por anticipación son los trastornos físicos o mentales que se presentan ante un evento futuro. Tiene trastornos por sentirse despreciado. Todos los esfuerzos mentales agravan a la anusfómica, los excesos sexuales, trastornos por ira o también trastornos por una ambición frustrada. Tiene una dificultad para concentrarse en el estudio, haciendo cálculos principalmente. Una incapacidad para el trabajo mental por la fatiga. Tiene aversión al leer, pero curiosamente tiene una pasión por los libros de medicina. Anusfómica es su olvidadizo. Habla como si estuviera drogado. Pero es impaciente e impetuoso cuando le hablan o cuando le interrumpen. También tiene una sensación de que el tiempo pasa muy lentamente. En el día, debido a los esfuerzos mentales y a los excesos, se vuelve embotado. Está olvidadizo durante el día. Pero en la noche, presenta una claridad mental que lo lleva a presentar insomnio. Durante esta claridad mental, el paciente arregla negocios, arregla sus problemas del trabajo, los problemas de la casa. Y en la mañana, se vuelve a levantar muy embotado. Es un sueño no reparador y bastante cansado. Puede presentar sueños horribles. Tiene principalmente, se puede despertar también sobresaltado debido a sueños con monstruos, con caras. Tiene sueños que muere durante el sueño o también un miedo a las enfermedades durmiendo. Otro de sus temores importantes es el temor a las multitudes. Nus Rómica tiene temor a que algo le pase. Temor a la desgracia. Temor también a la mala suerte o un temor al que dirán. Nus Rómica también es avaro. Le tiene temor a la pobreza, temor a quedarse pobre. Y no gasta dinero por miedo a no tener en el futuro. Tiene aversión a la conversación de los demás. Rehuye la compañía. Prefiere estar solo. Tiene un deseo de soledad y es porque le molesta la conversación de la gente a su alrededor. Se le hace que conversan cosas sin importancia, pequeñeces. Y él tiene cosas más importantes que oír la conversación de estas personas. Tampoco tolera ni que lo miren ni que lo toquen. Sí, señor. Debido a esa intersensibilidad y a esa normatividad, Nus Rómica se vuelve pesimista. Desconfía de los demás y prefiere hacer él mismo las cosas para no fallar, para seguir su línea recta y su normatividad. Esto también lo lleva a una indiferencia al bienestar de los demás. Aunque recordando, Nus Rómica también es sentimental, es afectivo y en algunos casos se preocupa por los problemas de los demás. Se vuelve también meticuloso, escrupuloso, muy detallista por cosas sin importancia, por pequeñeces, llegando a veces a ser hasta fastidioso. Importante medicamento en la diptomanía, junto con sulfo. La diptomanía siempre se acompaña en Nus Rómica de hipocondría con irritabilidad. La embriaguez, o durante esa embriaguez, se vuelve brutal. Es un paciente grosero, insulta, muy celoso, con deseos de suicidio o de golpear. Y una marcada excitación sexual durante la embriaguez. Puede llegar a presentar el famoso de Lillian Clements con una hipersensibilidad marcada, hasta con inconsciencia o llegar hasta la demencia alcohólica. Es un medicamento muy celoso. Presenta celos también entre niños, entre mujeres o el celo del marido, del marido gentil que se convierte de un momento a otro en brutal y golpea a su esposo con peleas, con reproches y con gritos. El llanto generalmente es un llanto por ira, es un llanto por cólera. La tristeza de Nus Rómica también se presenta después de comer. Se queja, se lamenta de su enfermedad y agrava el consuelo. Puede llorar también por la música y se acompañan de suspiros frecuentes. Pero su principal modalidad de llanto es el llanto por ira, el llanto después de la cólera. Pasamos a los síntomas generales, de los cuales destacamos. Los síntomas generales, principalmente el aspecto, el aspecto o la constitución de los pacientes de Nus Rómica son pacientes delgados, son pacientes acabados, envejecidos por los nervios. Las mujeres tienen un tipo masculino y los hombres tienen ojos y cabellos negros, tienen una testa rosa y sobre todo muy nerviosos. Y esta es una característica de la mayoría de los pacientes de Nus, es que son extremadamente activos, trabajan más de lo que deben y nunca están satisfechos con lo que hacen. Hay una insatisfacción constante. Su cerebro trabaja todo el tiempo y eso lo obliga a tomar excitantes, ya sea café, alcohol, tabaco, drogas, para mantenerse cada vez más activo y se vuelve un círculo vicioso en su cabeza, en su mente y en su trabajo. La lateralidad predomina el lado derecho del cuerpo. Principal agravación de Nus Rómica en la mañana. Es importante tener en cuenta este horario de agravación. Sus síntomas mentales y particulares se agravan principalmente a la mañana. Otra agravación es por el frío. El más mínimo frío, el viento, la lluvia, los cambios de calor a frío, agravan bastante a ese paciente. También tiene efectos tanto agudos o crónicos de medicamentos o de drogas. Se utiliza este medicamento para producir como una limpieza, una desintoxicación del organismo en pacientes que han sido tratados por mucho tiempo con drogas, especialmente purgantes, o que son viciosos del cigarrillo, viciosos del café o alcohólicos. Como veíamos, importantes medicamentos en la diptomanía y en la embriaguez, que puede llegar al delirium tremens y a la demencia alcohólica. Destacamos acá las agravaciones principales de nuxbómica en la mañana. Por el frío, y aunque agrava el frío, también agrava el calor de verano, el calor del sol en exceso. Los hábitos sedentarios, los excesos de bebidas alcohólicas, de drogas, todo esfuerzo mental agrava nuxbómica. La falta de sueño o los excesos sexuales. Otra agravación de otros medicamentos importantes es molestias o agravaciones después de comer. Las agravaciones después de comer de nuxbómica no se presentan inmediatamente, sino en un tiempo aproximado de una a dos horas luego de las comidas. Y sus mejorías, se mejora por bebidas calientes, se mejora también por un reposo, pero muy corto. Un pequeño sueño a medio día mejora a este paciente el estar sentado o el calor en general, recordando que el calor de verano o el calor del sol lo agrava. Recordando el núcleo a nivel general, y lo vamos a ampliar un poco más a nivel particular, la acción muscular peristáltica en sentido inverso a la necesidad del órgano. Por ejemplo, la constipación con deseos frecuentes, pero ineficaces de evacuar síntomas característicos de este medicamento. Los desmayos, por esa hipersensibilidad, el paciente puede llegar a desmayarse por los olores fuertes, por ejemplo, los de los perfumes, o durante los dolores del parto, o durante el mismo embarazo puede llegar a desmayarse, principalmente en la mañana, o por el menor esfuerzo, o al caminar, o por los dolores, o también durante la menstruación llega a presentar desmayos. Las convulsiones, las convulsiones se presentan por cualquier emoción, se pueden presentar también durante la menstruación o en el puerperio. Se agravan por corrientes de aire frío y tienen una aura característica, es que la aura sale del plejo solar. Estas convulsiones se acompañan de gritos, extiende la cabeza hacia atrás, puede presentar incontinencia de espínteres, vómitos y sudores. Y puede llegar a presentar espalmos con rigidez tetánica generalizada, acompañada de trismos y opistótomos. Los deseos y aversiones de nexfómica. Tiene deseos de bebidas alcohólicas, aunque tiene agravación por esta, de condimentos, de leches y cosas no comestibles, como cal, tiza, tierra, piedras, etc. Y tiene aversión al pan, a la cerveza, al café, al tabaco y al agua. Dentro de los síntomas particulares, los más importantes son el vértigo. El vértigo de nexfómica se presenta por olores fuertes, se presenta por el café, por bebidas alcohólicas, por dolores de cabeza o por esfuerzos mentales, por el olor al tabaco, por el olor a cigarrillos o durante la embriaguez. El dolor de cabeza es fuerte en la mañana. Apenas abre los ojos, se despierta con dolor de cabeza. Se le agrava también después de comer mucho, una o dos horas después de las comidas o una cefalea por esfuerzos mentales. También lo agrava el aire frío. No tolera que le dé ninguna corriente de aire frío en la cabeza porque le agrava su cefalea. Es tan fuerte ese dolor de cabeza que cualquier movimiento o cualquier esfuerzo que haga le agrava. Es así como el toser, tiene que agarrarse la cabeza para evitar que se le explote porque la siente como si estuviera agrandada, como si tuviera un clavo dentro de su cráneo y se agarra la cabeza al toser. También tiene un síntoma particular y es que suda solo una mitad de la cabeza. Suda la mitad de la cabeza que duele en ese momento. Se utiliza también bastante en episodios de coriza aguda con la característica de que hay bastante secreción transparente en la mañana, pero hay una obstrucción en la noche. Fluye en el día y desaparece en la noche. Se acompaña con accesos de estornudos. Puede presentar hasta 8 o 10 estornudos seguidos en la mañana con paroxinus muy prolongados. Su estómago es uno de sus puntos más débiles. Este estómago lo vamos a encontrar distendido, sensible a la presión, acompañado de síntomas como pirosis, eructos. Presenta hambre sin apetito, pesadez luego de comer. Uno de los medicamentos que tiene esa sensación de piedra en el estómago. No tolera ninguna ropa ceñida. Y uno de los síntomas importantes es que luz fómica mejora después de vomitar. Los vómitos de luz fómica son unos vómitos violentos que pueden llegar a presentarse también por ira, por cólera o simplemente con el hecho de desgarrar mucosidades que se encuentran secas y como pegadas en la garganta. Estos vómitos pueden ser espontáneos o el paciente se obliga a él mismo a provocarse el vómito. Son biliosos o amargos, alimenticios, ácidos o negros. También se pueden llegar a presentar durante las convulsiones. A nivel del abdomen, tiene tres partes importantes de dolor. A nivel de hipocondrio derecho, hay dolores muy fuertes, especialmente en hepatitis, acompañada de tectericias. En estómago, como ya lo vimos, las gastritis, las úlceras pépticas y en región inguinal, el dolor producido por hernias inguinales, medicamento muy utilizado en estas hernias antes de su estangulación. En el recto presenta constipación con deseos constantes, urgentes e ineficaces de mover el vientre. Principalmente esto ocurre en la mañana, en su principal hora de agravación. También mueve el vientre con gran dificultad, pero expulsa muy poca cantidad de materia fecal con tenesmo rectal. También puede llegar a alternarse con diarrea y una diarrea luego de tomar agua o por corrientes de aire o por frío o diarrea producida por purgantes. Cualquier dolor en el vientre produce deseos de mover esto. Otro importante síntoma de la neofómica son las hemorroides internas en bebedores, en bebedores en alcohólicos que llegan a presentar sangrados y dolor de estas hemorroides. La diarrea principalmente se produce luego de los excesos, ya sea de bebidas, de comidas, condimentadas o de bebidas embriagantes. También tiene un síntoma importante y característico y son los deseos de mover el vientre cuando orina o durante los cólicos, principalmente los cólicos menstruales. Otro síntoma característico es la salida del líquido prostático mientras el paciente desfeca. El deseo sexual de neofómica se encuentra aumentado con fácil excitación, pero sus erecciones son dolorosas principalmente en la mañana o también puede llegar a presentar impotencia con mucha flacidez del pene durante el coito y puede llegar a tener dolores como calambres en los cordones espermáticos. En la mujer su deseo sexual también es aumentado principalmente en la mañana estando en la cama. Este deseo sexual tan aumentado la lleva a tener orgasmos involuntarios o la obliga a la masturbación. Las menstruaciones de neofómica son irregulares y unos cólicos muy fuertes durante la menstruación. Los cólicos se acompañan con deseos urgentes de secar. Dentro del cuadro respiratorio se acompañan de tos y asma. La tos de neofómica va con disnea que agrava después de comer. La tos puede ser seca y espasmódica y se agrava con cualquier corriente de aire frío. Hay tos seca también durante la fiebre y mejora esta tos con las bebidas calientes. El asma tiene intolerancia a cualquier presión en el tórax y tiene una necesidad imperiosa de respirar hondamente. Estos dos cuadros de tos y asma se presentan principalmente en sus modalidades de agravación en la mañana después de comer estando en la cama y al despertar. Las extremidades de neofómica son frías se vuelven casi moradas cianóticas con escalofríos o durante los escalofríos llega a presentar hormigueo en las extremidades que le despiertan en la mañana. Durante el delirio en reme tiemblan tanto sus miembros superiores e inferiores. Y otro síntoma importante es que puede llegar a presentar parálisis de sus miembros inferiores luego de los excesos principalmente sexuales. 30 gramos son molencia después de comer o al viajar en carro pero hay un insomnio a medianoche o a las 3 de la mañana con mucho frío que agrava con movimientos en la cama. El calor vital de la anunfómica es el ser friolento está peor como decíamos durante los escalofríos durante el cuadro febril no quiere destaparse cualquier movimiento que le llegue a entrar una corriente de aire lo agrava también en el momento de desvestirse las corrientes de aire lo agravan y por eso durante la fiebre desea estar tapada así presente gran sudoración el natrium muriático es la preparación homeopática de cloruro de sodio y todos sabemos muy bien que el cloruro de sodio juega en el organismo un papel muy importante en la osmolaridad de los líquidos vale la pena recalcar que la osmolaridad del organismo depende básicamente del mecanismo de regulación de la sed y de mecanismos de concentración y dilución renal esto tiene importancia en cuanto a que el natrium muriático tiene una acción muy importante en toda la osmolaridad del organismo en la patogenesia como ocurre con todos los remedios homeopáticos se lograron identificar síntomas mentales síntomas generales y síntomas orgánicos comenzamos con los síntomas mentales cuya riqueza es bastante amplia y son unos síntomas muy llamativos muy específicos y propios del natrium muriático lo esencial en este remedio lo básico hace referencia a la necesidad de afecto este es el núcleo más importante es lo esencial en la parte mental del natrium muriático resulta que el paciente es un paciente con necesidad de afecto pero que no aporta afecto esto es lo característico encontramos que en homeopatía muchos remedios tienen esta particularidad del afecto tienen este déficit de afecto pero que aportan afecto de todas maneras con el natrium muriático existe esta diferencia tan marcada el paciente siente que no lo quieren pero sin embargo no aporta afecto esto tiene otra importancia como lo mencioné durante la introducción que es la presencia de factores que van a determinar déficit afectivos en las etapas más importantes de la vida hablamos en la etapa prenatal hablamos en la primera infancia en la adolescencia y tal vez en la vejez el paciente que necesita natrium muriático es un paciente que va gestando esta patogenesia o esta patología desde hace de muchos años atrás porque es un paciente que ha sido sometido a una deprivación afectiva entonces por esto es tan importante tener presente este aspecto mental del natrium muriático porque en el momento en que logremos detectar este déficit afectivo en un paciente determinado nos va a mejorar notablemente tanto en su esfera mental como orgánica después de haberle administrado este remedio los síntomas mentales básicamente se refieren a cuatro puntos muy importantes el primero de ellos la depresión el segundo el resentimiento el tercero una poca tolerancia a la frustración y el cuarto punto una debilidad intelectual en cuanto a la depresión el paciente de natrium muriaticum es un paciente melancólico taciturno aislado apartado triste pesimista todo lo ve negro se preocupa mucho por su futuro por las cosas que tiene que realizar en otras palabras es una persona deprimida tiene el franco cuadro de depresión con falta de interés por las cosas de la vida con falta de interés por sus mismas cosas y con unas manifestaciones de tristeza en todos los actos de su vida diaria es un paciente resentido él recuerda constantemente todas las ofensas pasadas las tristezas que le ha tocado vivir es un paciente que en su mente no abandona en ningún momento estos recuerdos tristes desagradables que han sido los responsables de su enfermedad es un paciente que permanentemente tiene en su mente todos estos sucesos no olvida lo que ha vivido y permanentemente está culpando a las personas que lo han ofendido las está culpando de su enfermedad este aspecto tan importante de la esfera mental del paciente de Natrum Moore lo encontramos en el repertorio bajo el rubro de vive pensando en acontecimientos desagradables del pasado esto lo encontramos en el capítulo de psiquismo y observamos que Natrum Moore es el remedio que está más altamente calificado de todos los presentes en este rubro entonces es un punto importantísimo en la parte mental y afectiva de este paciente como es un paciente resentido y triste porque ha sufrido mucho porque ha vivido tristezas profundas tiene una particularidad muy especial durante el sueño es un paciente sonámbulo y durante el sonambulismo golpea y agrede aquellas personas que lo han ofendido esto es muy importante detectarlo en la consulta de un paciente que nos asiste con un estado de tristeza profundo es importantísimo tratar de encontrar este síntoma porque es muy característico de Natrum Mooreaticum durante el sonambulismo agrede a las personas que lo han ofendido en todos los remedios de homeopatía o en muchos de ellos encontramos un síntoma muy importante que son los trastornos por nosotros encontramos trastornos por mortificación trastornos por anticipación trastornos por ansiedad trastornos por muerte de un ser querido en fin pero en Natrum Mooreaticum existe un importante síntoma que es el trastornos por mortificación trastornos por susto por cólera y por excitación emocional ¿qué nos quiere decir esto? nos quiere decir que cuando el paciente está enfrentado a una mortificación cuando ha padecido un susto cuando ha estado colérico o cuando es víctima de una excitación emocional va a presentar trastornos tanto mentales como orgánicos sea que se aumente su estado depresivo y su tristeza o sea que hagan manifestaciones orgánicas en cualquier nivel esto es muy importante y si nosotros buscamos en el repertorio vamos a encontrar trastornos por mortificación natrum muriaticum altamente calificado con 3 sin embargo vale la pena observar que hay muchos remedios que tienen esta alta calificación con 3 en cuanto a los trastornos por mortificación entonces no podemos basarnos solamente en este síntoma para formular el natrum mur debemos entender al paciente y ver que tiene en su fondo una deprivación afectiva y un estado marcado de resentimiento los niños de natrum muriaticum también mostraron patogenesia mostraron síntomas se encontraron síntomas muy curiosos son niños que lloran con mucha facilidad lloran por todo son niños celosos entre sí celosos con los hermanos y tienen la especial particularidad de que las niñas tienen un comportamiento masculino son niñas hombrunas son niñas bruscas poco femeninas esto es un rasgo muy importante muy llamativo y que nos puede ayudar perfectamente para escoger el remedio cuando nos enfrentamos en un caso de difícil decisión entonces los niños también pueden estar necesitando natrum mur porque como les decía al comienzo el natrum muriaticum es muy útil en aquellos estados en donde hay gran necesidad de afecto pero que no han recibido el suficiente afecto había mencionado la etapa prenatal la infancia la adolescencia y la vejez entonces por esto es importante recordar los síntomas mentales que podemos encontrar en los niños repito la tristeza la tendencia al llanto y el comportamiento masculino especialmente en las niñas resulta que el paciente de natrum mur es un paciente con muy poca tolerancia a la frustración encontramos hacia el extremo derecho un paciente normal en el cual el umbral de frustración tiene esta medida aproximadamente con el paciente de natrum mur el umbral de frustración es muy bajo esto quiere decir que con la menor negación con la mínimo obstáculo el paciente de natrum mur se siente frustrado es un paciente que poco lucha que no sabe vencer obstáculos todo lo ve difícil todo es pesimismo esto se explica por este mínimo umbral de frustración que tiene el paciente de natrum mur tiene síntomas muy importantes durante el sueño durante el sueño el paciente de natrum mur es un paciente inquieto tiene pesadillas no logra conciliar el sueño se preocupa llora se queja y tiene un despertar desagradable cuando el paciente despierta se siente cansado esto es tiene un sueño que no es reparador y como vimos anteriormente el sonambulismo juega un papel muy importante en el natrum mur el paciente durante el sueño se levanta y puede agredir personas perdón puede agredir las personas que lo han ofendido que ocurre cuando a este paciente le ofrecen consuelo cuando es consolado este paciente no puede ser consolado porque en el momento en que alguien acude a darle consuelo el paciente reacciona con una agresividad terrible es peor y llora más intensamente que antes entonces esto conforma un síntoma muy importante y definitivo en el momento de escoger el remedio se trata de la agravación mental durante el consuelo es un paciente que no puede ser consolado porque esto aumenta su tristeza aumenta su llanto y lo puede tornar agresivo como muchos remedios en sus síntomas mentales encontramos temores pues bien Natrum Moore tiene dos temores muy específicos son bastante característicos es el temor a los ladrones y el temor a las tormentas eléctricas en cuanto al temor a los ladrones es un temor que se acentúa especialmente de noche y en el momento en que el paciente se va a acostar el paciente nos puede decir espontáneamente que es tal el temor a los ladrones que antes de acostarse siempre busca debajo de las camas y busca detrás de las puertas si puede encontrar algún ladrón que esté escondido es un temor casi obsesivo pero muy definitivo muy característico y muy propio de este medicamento nuevamente pasamos a los síntomas que presentan los niños en cuanto al desarrollo psicomotor de los niños en natrus muriaticum encontramos que ellos tienen una marcada dificultad para aprender a caminar y hablar estos niños se retardan un poco para aprender a hablar y caminar a esto le podemos unir lo que ya habíamos mencionado anteriormente que son niños llorones tristes celosos de sus hermanos y que las niñas presentan un comportamiento masculino en cuanto a la sintomatología general son muy importantes porque nos ayudan a aclarar el medicamento en caso de duda el paciente de natrus muriaticum con fines mnemotécnicos es un paciente que desea mucha sal y alimentos salados recordemos que el natrus mur es el mismo cloruro de sodio que es la misma sal de cocina entonces este paciente desea la sal y los alimentos salados y tiene una aversión muy característica que es la aversión al pan pero esta aversión tiene valor siempre y cuando el paciente nos confirme que antes gustaba mucho del pan que antes deseaba comer pan pero que actualmente le produce fastidio y que siente aversión por él entonces en cuanto a sus síntomas generales los más importantes son el deseo de sal y alimentos salados y la aversión al pan del cual gustaba mucho en épocas anteriores la delgadez es un signo físico muy característico de natrum muriático es una delgadez que el paciente puede relatar en forma muy espontánea es una delgadez que predomina en el cuello y que tiene el rasgo importante de presentarse a pesar de que el paciente consume adecuadamente los alimentos es decir es un paciente cuya ingesta es normal come bien pero presenta un adelgazamiento patológico no relacionado con la proporción de alimentos que recibe esto es muy importante también encontramos que el paciente de natrum mur tiene una salivación espesa y tiene una sensación constante de boca seca la fiebre de natrum muriático tiene una particularidad muy especial se acompaña a escalofríos a las 10 y 11 horas aproximadamente se acompañan de gran calor y una sed ardiente intensa y tiene una particularidad muy especial y es que esta fiebre siempre cursa con la aparición de granos en la piel estos granos que describen los libros de homeopatía se refieren a lesiones herpetiformes este es un aspecto importantísimo muy característico del remedio y que en un momento dado nos puede ayudar a seleccionarlo cuando vamos a hacer una formulación el paciente nos dice cada vez que tengo fiebre me salen unos fuegos son las mismas lesiones herpetiformes generalmente estas lesiones herpetiformes aparecen en los labios o en las alas de la nariz entonces es una fiebre que se acompaña de escalofríos a las 10 u 11 horas con un gran calor sed ardiente y manifestaciones herpéticas en la piel pasamos al gran grupo de los síntomas orgánicos los síntomas orgánicos encontrados en Natrum Muriaticum son muy variados y vamos a verlos a continuación el dolor de cabeza que se encontró en la patogenesia del Natrum Muri es muy llamativo casi constante y es muy frecuente es muy frecuente en nuestra consulta observar la cefalea en aquellos pacientes que necesitan Natrum Muri ¿qué características tiene esta cefalea? tiene las características primero el origen ¿cómo se origina? o ¿cuáles son las causas de esta cefalea? las principales causas son el cansancio se presenta por largas horas de estudio o por sobrecarga por estrés y en muchas oportunidades se acompaña la astenopia estas son estas son las dos principales características de la cefalea además del horario es una cefalea que aparece todo el día desde que aparece el sol hasta que se oculta tiene esa aparición horaria muy especial desde que aparece el sol hasta que se oculta desapareciendo en la noche como ya mencioné anteriormente se presenta por largas horas de estudio y también durante la menstruación ¿cómo es esta cefalea? el paciente nos la describe como si tuviera miles de martillos en su cráneo que le estuvieran golpeando entonces es una cefalea martillante que cursa durante todo el día desde que aparece el sol hasta que se oculta puede acompañar a las menstruaciones y en muchas oportunidades se acompaña de astenopia las erupciones en piel son muy características también en el Natrum Murs unas de ellas son las lesiones herpéticas de las cuales ya hablé y que tienen la particularidad de presentarse durante la fiebre otra característica importante de las erupciones del Natrum Murs es que son unas erupciones grasosas que se presentan a lo largo del borde de implantación del cabello entonces es un hallazgo que nosotros podemos obtenerlo durante el examen físico erupciones grasosas que recorren el margen de implantación del cuero cabelludo continuando con la sintomatología orgánica del Natrum Murs hay un aspecto muy importante en los dolores los dolores de Natrum Murs tienen el acompañante especial de una sensación de entumecimiento los dolores se acompañan de la sensación de entumecimiento hay un dolor en la región de la columna de la columna este dolor en la región de la columna tiene la particularidad especial de acompañarse de una hiperespecia una hipersensibilidad en la región de la columna entonces es muy importante porque todos sabemos que el dolor lumbar y el dolor dorsal constituyen un motivo de consulta bastante frecuente pero cuando vemos que los componentes mentales corresponden a Natrum Murs y que durante el examen físico encontramos una hiperespecia a lo largo de la columna vertebral muy posiblemente nos estamos enfrentando a un caso que necesita Natrum Murs en el aparato digestivo también tenemos síntomas uno de ellos muy importante es referente al hábito intestinal el paciente puede mostrar constipación pero esta constipación tiene la característica especial de alternar con diarrea nosotros lo encontramos en el repertorio en un subrubro muy pequeño como uno de los pocos remedios con este síntoma la constipación que alterna con épocas de diarrea también el paciente puede sentir una tener una sensación de constricción en el recto y el ano entonces en el aparato digestivo básicamente encontramos una constipación que alterna con diarrea y una sensación muy desagradable de constricción tanto en el recto como en el ano en el aparato genital son frecuentes las secreciones escoriantes aquellas secreciones escoriantes leucorreas escoriantes y todas las manifestaciones ardientes a nivel vulvar también a nivel de piel vuelvo a repetir son muy frecuentes las manifestaciones herpéticas para finalizar vamos a hablar del resumen de este medicamento en resumen tenemos que natrium tiene como núcleo un déficit de afecto este déficit de afecto se va a expresar en un estado depresivo y en un estado de resentimiento básicamente esto es lo fundamental en la esfera mental pero también tenemos síntomas generales y síntomas orgánicos pero lo más importante de los síntomas orgánicos son la cefalea con las características antes descritas las erupciones en piel que siempre están acompañando a los periodos febriles los síntomas digestivos con la severa constipación una cefalea que aparece durante todo el día desde que aparece el sol hasta que se oculta y unos trastornos de disfunción sexual especialmente con apatía hacia la sexualidad de los síntomas Es el más importante de los compuestos del arsénico. Es un mineral que se encuentra raramente en forma pura, pero sí se encuentra combinado con el sulfuro de hierro, con el cobalto o el níquel. Homeopáticamente se lo prepara triturándolo en azúcar de leche. También se le conoce con otros nombres como aníbrido arsenioso, ácido arsénico o arsénico blanco. Como les había mencionado en la introducción, el arsénico unálvum es uno de los medicamentos de acción profunda y amplia, ya que actúa a nivel celular, interfiriendo los procesos oxidativos celulares. Esta interferencia la hace porque se combina con los grupos sulfidrilos de algunas coenzimas como la tiamina. La intoxicación por arsénico unálvum puede ser aguda o crónica. Se habla de intoxicación debido a que muchos síntomas de la patogenesia corresponden a los síntomas que se presentan en el curso de una intoxicación arsénical. Por lo tanto, conviene muchas veces en el estudio de la materia médica recordar los síntomas que se derivan de un proceso toxicológico cuando se administra determinada sustancia, ya que en la patogenesia muchos de estos síntomas son similares a los que se presentan durante la intoxicación. Las principales indicaciones del arsénico preparado homeopáticamente son los estados que se acompañan de extrema debilidad y los casos de ansiedad y agitación. Esto quiere decir que cuando encontramos un estado patológico, puede ser un estado gripal, puede ser un estado de compromiso bronquial, una enfermedad en la piel o alguna manifestación digestiva como un proceso diarréico que se acompañan de extrema debilidad o que se acompañan de agitación y ansiedad, pueden estarnos mostrando un caso de arsénico unálvum que responde muy bien con la administración homeopática de este medicamento. La patogenesia del arsénico nos ofrece tres clases de síntomas, como todos los remedios homeopáticos. Estos síntomas son síntomas mentales que son los más importantes.